El día de hoy en Educa Comego vamos a hablar acerca de las pruebas de diagnóstico prenatal y pues también quisiéramos conocer si estas pruebas se deben de realizar en todas nuestras pacientes embarazadas. Y para hablarnos de este tema tan interesante tenemos a una experta en este tema, la doctora Bernadette Orizaba Chávez, compartiéndoles algo acerca de su trayectoria académica. Quiero compartirles que ella es ginecóloga, egresada del Hospital Juárez México, tiene una subespecialidad en materno fetal, tiene una maestría en ciencias y es miembro de este colegio. Doctora Orizaba, buenas noches, gracias por haber aceptado estar con nosotros el día de hoy. Buenas noches, es un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. También quiero recordarles que este espacio es para todas ustedes nuestras pacientes, de tal manera que si tienen alguna pregunta sobre ese tema tan interesante, nos los pueden hacer llegar acerca de esta página de Facebook. Y yo pues quisiera comenzar esta charla preguntándole a la doctora. ¿Qué son las pruebas de diagnóstico prenatal y con cuáles pruebas contamos en la actualidad? Bueno, la realidad es que las pruebas de diagnóstico prenatal son herramientas que los médicos tenemos para poder evaluar a los bebés y a las mujeres también embarazadas, las futuras mamás, para poder detectar o identificar alguna enfermedad o factores de riesgo. Estas herramientas las tenemos ya desde en México, desde los años, desde el año 2005-2006, es que empieza la escuela en nuestro país para la realización de estos exámenes. Ha sido muy interesante porque nos ha tocado vivir de cerca mucho el desarrollo de estas pruebas de tamizaje, que afortunadamente México es un país muy afortunado porque tenemos todas las pruebas que en el mundo se ofertan para el diagnóstico prenatal. Estas, bueno, se clasifican en pruebas de diagnóstico invasivo y no invasivo. Las pruebas no invasivas contamos con pruebas bioquímicas, contamos con pruebas ecográficas, contamos con pruebas de sangre, que son muy sencillas de realizar. La realidad es que conforme ha venido avanzando la oferta, los precios de estas pruebas han disminuido bastante, se han vuelto más accesibles y eso pues permite que cualquier paciente interesada en conocer el estado de salud de su bebé y de ella misma pueda acceder a ellas. Las pruebas invasivas como tal ya las estamos dejando para que nosotros, ya que tenemos identificado algún problema o algún riesgo alto en ese embarazo o en ese bebé, es que nosotros ya consideramos esa paciente candidata a que pueda acceder a ellas. Son pruebas ya un poco más específicas para identificar ciertas enfermedades o problemas en los bebés que no las hacen pruebas comunes ni tampoco a veces fáciles de realizar ni tampoco baratas. Entonces es muy importante saber que aquellas mujeres que estas pruebas les llega a detectar algún problema, pues bueno, se tiene que extender la curva de estudio o de investigación de ese bebé. Todas podemos acceder a estas pruebas de manera básica. Yo creo que al menos toda mujer embarazada, independientemente de su edad y de sus factores de riesgo, debe de acceder a las pruebas no invasivas en primera línea. Sí, doctora. Bueno, y en determinado momento, en muchas ocasiones, pues tenemos pacientes que acuden desde el inicio del embarazo, quizás en la semana 7 u 8, y pues están informadas a través de diferentes redes o se informan, y pues ellas quieren realizarse estos estudios, ya que, como decía yo al inicio, les angustia la salud de su bebé, sabe si tiene alguna alteración, algún síndrome. Si nos podría usted compartir en qué momento debemos realizar estas pruebas. Claro. Como usted lo menciona, es muy importante que la mujer detecte su embarazo desde etapas tempranas, para que pueda, con tranquilidad, platicar con su médico sobre la oportunidad de realizar estos análisis. Lo ideal es que nosotros visitemos al doctor por primera vez dentro del primer trimestre, para que así, si es posible, nosotros iniciemos esta investigación del bienestar del bebé desde la semana 10 con la prueba de ADN fetal, y a la semana 11 y hasta la 13.6 con el ultrasonido genético de primer trimestre, o ultrasonido estructural de primer trimestre, o ultrasonido de primer trimestre como se le puede encontrar referido, y las marcadores bioquímicos. Los marcadores bioquímicos son tres sustancias que en el laboratorio nos pueden determinar de una muestra sanguínea de la madre, y que nos permiten identificar o correlacionar con algunos riesgos sobre la placenta, que se expresen al final del embarazo, con complicaciones como bajo peso en nacer, parto prematuro, y preclamacia. Entonces, estas serían las pruebas que ofertamos al inicio del embarazo. No todas las mujeres identifican su embarazo de manera temprana. Muchas llegan con nosotros ya con un embarazo más avanzado, escapando a estas semanas de tamizaje, por lo que, pues bueno, podemos todavía ofrecerles en el segundo trimestre, alrededor de las 20 semanas, la realización de una prueba diagnóstica que se llama ultrasonido estructural de segundo trimestre, que también en algunos casos puede combinarse con alguna prueba de sangre, que también sirve para darle más potencia de diagnóstico a la prueba ultrasonográfica. Eso hace que la prueba sea más precisa. Esas serían las etapas ideales para la evaluación. Bueno, doctora, pues estos estudios, ¿qué nos ayudan a detectar? Porque muchas veces las pacientes dicen, bueno, yo quisiera saber si mi bebé presenta alguna alteración en la estructura, presenta alguna alteración, quizás algún síndrome, ¿qué nos ayudan estas pruebas a detectar en los bebés? Bueno, la realidad es que si nosotros quisiéramos identificar todas las enfermedades congénitas que existen, sería un poco difícil, porque hay hasta enciclopedias completas de estas enfermedades. En realidad, estas pruebas están enfocadas a las más comunes, las más frecuentes, como es, en cuanto a las alteraciones cromosómicas, el síndrome de Down, que uno de cada 600 niños mexicanos nace con esa enfermedad. Otras dos enfermedades cromosómicas, como son la trisomía 13 y la trisomía 18, y por último, las alteraciones estructurales. En los primeros exámenes estamos enfocados a revisar que el bebé no tenga cardiopatías congénitas, alguna anomalía estructural grave, como la ausencia de la formación de su cerebro, alguna espina bífida, amputación de extremidades o evisceración de órganos. Estas serían como las patologías a buscar dentro de las pruebas que hacemos al inicio del embarazo. Ya en el segundo trimestre podemos identificar hasta cositas más finas, como por ejemplo un labio paladar abierto. Podemos identificar si el bebé tiene un piecito con una angulación anormal, es decir, un pie chueco o equinovaro. Esas serían como las alteraciones tan pequeñas y de detalle que podemos ver en el ultrasonido del segundo trimestre. Entonces, como podemos ver, hay muchas cosas que podemos identificar. No todas, por desgracia, en este momento. Muchas pacientes nos preguntan del autismo, si el autismo podemos detectarlo de manera prenatal y por desgracia hasta ahora no hay por el momento alguna prueba que podamos ofertar para buscar ese padecimiento. Y como ese, pues hay muchos más que estas pruebas no son capaces de identificar. Y eso es muy importante que nosotros les explicamos a los pacientes hasta dónde podemos llegar con estas pruebas, qué es lo que buscan para que no tengamos una idea equivocada de que ya con esto estamos completamente libres de que el pueda tener algún desenlace diferente cuando nazca o en los primeros años de la infancia. Pues sí, doctora, y bueno, muchas veces, sobre todo cuando las pacientes hacen estos estudios, como se decía en esa semana, a lo mejor 12 o 13, ¿qué tan confiables pueden ser estas pruebas? Ya que, como le decía, muchas veces causa angustia y la asciende con mucha preocupación, ya que quizás podría arrojar un diagnóstico diferente a lo que la mayoría de las pacientes esperamos que todo esté bien. ¿Y quiénes son los que deben de realizar estos estudios? Pues para que este estudio pudiera tener mayor confiabilidad o cuál es la confiabilidad que tenemos con este tipo de estudios para ellas. Claro, es muy importante que les expliquemos que toda prueba diagnóstica tiene una tasa de detección y también una tasa de falsos positivos. Es decir, de que el estudio diga algo y pueda estar equivocado. La capacidad diagnóstica que tenemos de nuestras pruebas es variable. Por ejemplo, el ADN fetal, la capacidad diagnóstica para la trisomía 21 o síndrome de Down es de un 99.99%. Es casi 100% precisa. Si nosotros nos vamos a la prueba ecográfica que a través de ciertos rasgos que observamos en el bebé, como es el huesito nasal, en la traslucencia nucal, podemos irnos a un 80% de confiabilidad de esta prueba. Y si nosotros lo combinamos con las pruebas de sangre, este ultrasonido puede ir hasta una capacidad de detección de un 95%. Entonces, en realidad, son pruebas que funcionan en la práctica bastante bien. Su tasa de error es de un 5%, pero esto debe de ser realizado por un especialista y que está entrenado para que pueda alcanzar esas tasas de detección. Nosotros conocemos, bueno, que hay médicos radiólogos que también pueden hacer estudios de este tipo, pero muchos de ellos se entrenan también en hospitales, toman cursos que nosotros también tomamos para poder certificarse y poder realizar estos estudios. Pero lo ideal es que sea realizado el examen por un médico materno fetal. Afortunadamente ahora ya vemos bastantes egresados de las diferentes escuelas que hay en el país de esta especialidad. Yo creo que ahora la realidad es que no falta personal para poder acceder a que tengamos un estudio bien realizado que pueda darnos una tranquilidad y que pueda... favorecer al que el embarazo tenga la mejor vigilancia posible. Bueno, doctora, ¿qué pasa cuando o qué tenemos que saber las pacientes cuando tenemos un resultado negativo o tenemos alguna alteración en nuestro bebé? ¿Qué hay que hacer en estos casos y qué otras pruebas quizás podíamos realizar? Bueno, es muy importante que nosotros platiquemos con el médico que realiza estos exámenes, que nos diga hacia dónde se dirige el probable diagnóstico del bebé y que recibamos asesoría por otros especialistas incluyendo un genetista. Una parte de lo que es importante además de la asesoría es realizar pruebas confirmatorias porque a veces podemos ya sentir que todo está perdido, pero no tenemos toda la información suficiente para poder considerarlo de esa manera. Es muy importante acceder algunas ocasiones a pruebas un poquito más profundas que nos puedan decir si en verdad eso que estamos pensando está sucediendo. Entonces, es una prueba de cribado que permite identificar a las mujeres que necesitan hacer más pruebas. Por eso es muy importante que trabajemos en equipo los médicos para apoyar a esta pareja, a esta mamá que está en espera y con angustia de saber qué es lo que está sucediendo cuando el resultado es negativo. Y bueno, doctora, pues ¿cuáles serían estas pruebas que se pueden realizar en las pacientes y qué riesgos tendrían este tipo de pruebas? Bueno, dependiendo de la edad gestacional, podemos ser candidatas a la toma de líquido o toma de tejido placentario para el análisis complementario de los resultados. Esto se llama biopsia de vellosidades coreales, es una prueba invasiva que se tiene que realizar por un médico entrenado para la realización de esta prueba. tiene el riesgo de provocar sangrado, amenaza de aborto, incluso hasta la pérdida del embarazo. Eso sí es importante comentarles que aproximadamente uno de cada 200 pacientes sometidos a esta prueba diagnóstica puede tener algún riesgo de pérdida por la realización del examen. En cuanto a la toma de líquido amniótico, que es la amniocentesis, esta se realiza después de la semana 16, es una prueba pues un poco más segura. Esta prueba también tiene un porcentaje de riesgo de que las membranas amnióticas se rompan o también de que tengamos contracciones y sangrado. Por eso es muy importante que estos estudios sean realizados por expertos y que eso permita que se minimicen estos riesgos. O sea, no cualquiera puede agarrar y venir a decirnos que nos va a tomar la muestra porque pues significa invadir el espacio materno-fetal y con ello pues incrementar el riesgo de alguna complicación. Bueno, muchas veces nosotros cuando tenemos estos resultados, las pacientes pues hasta cierto punto nos preguntan si esta información se puede prevenir si se detecta oportunamente o si esto modifica el estado del control prenatal. Principalmente hay veces ellas se quedan con la duda, bueno, si yo me hago el diagnóstico y tengo una alteración, lo puedo prevenir o lo puedo modificar, pues yo creo que sería importante que nos aclarara todas estas dudas a las que nos enfrentamos con las pacientes. A veces es un poquito complicado el que nosotros podamos manejar como algo preventivo porque, por ejemplo, un síndrome de Down, aunque tomemos ácido fólico, puede ocurrir. Hay muchos pacientes que incluso siendo jovencitas pueden tener un embarazo complicado con esta alteración. Habrá algunos detalles que puedan incluso tratarse. Por ejemplo, alguna malformación del diafragma del bebé, una hernia diafragmática, eso nosotros podemos canalizarla con el cirujano fetal y pueda corregirse inclusive, pueda curarse y con un resultado posnatal excelente para el recién nacido. Pero habrá otras cosas como las alteraciones cromosómicas o problemas que están en los genes, que eso no se pueda ni prevenir ni tampoco tratar. Entonces sí hay algunos detalles que tienen un pronóstico muy difícil y que nosotros pues tenemos que comentarlo con las pacientes porque no hay manera de que nosotros podamos influir para cambiar esa condición. Tal vez podamos ayudar a que ese bebé llegue a nacer y que tenga una buena calidad de vida, pero como tal curarla no es posible. Y habrá otras que puedan solucionarse. Un labio y paladar hendido, por ejemplo, permite que el bebé cuando nazca sea sometido a una evaluación por los diferentes especialistas involucrados como es un maxilefacial, un odontopediatra, y a lo largo del tiempo pueda repararse ese defecto, dejando una mínima repercusión en el niño. Pero habrá otras condiciones que sí impliquen un riesgo mayor de complicaciones e incluso pues hasta un fallecimiento o una mala calidad de vida. Muchas gracias, doctora. Pues no sé, quisiera yo saber si tenemos alguna pregunta del público. No sé si nos pudieran compartir pantalla para saber si tenemos alguna pregunta de nuestro auditorio. Bueno, doctora, pues ahorita todavía no tenemos ninguna pregunta. Y bueno, en caso de que nosotros tuviéramos algún resultado adverso y tuviéramos que hacer alguna prueba invasiva, ¿cuáles serían los requisitos o qué debe de saber la paciente sobre este tipo de estudios? Si hay algún requisito para hacerlos o no. Como tal, pues bueno, algo que nosotros siempre necesitamos conocer es el grupo sanguíneo de la madre, el grupo IRH, que no tengamos algún otro factor que en ese momento pudiera condicionar alguna complicación de la prueba invasiva como alguna infección o alguna situación que esté recibiendo tratamiento en ese momento. Y realmente es una prueba que se puede realizar de manera muy sencilla y muchos pacientes toman la decisión de un día a otro para poderse tomar la muestra. En realidad es un estudio bastante sencillo que requiere esperar por lo menos unos 10 a 14 días el resultado para poderse comentar ya de manera definitiva con los pacientes. No requiere algún cuidado especial extremo como estar hospitalizados o permanecer incapacitado. En realidad son pruebas que se pueden realizar de manera ambulatoria y con cuidados mínimos en el domicilio. Muchas gracias. Bueno, también actualmente pues muchas mujeres embarazan a edades un poquito más tardías y sobre todo aquellas pacientes que quizás se embarazaron entre 42 o 43 años. Usted nos hablaba de algunas pruebas del ADN fetal en la madre. Bueno, en este caso ¿qué tan costosos son estos estudios? Y bueno, ¿están indicados para este tipo de pacientes? Sí, bueno, el ADN fetal a lo mejor por costo no está haciendo una prueba que podamos ofrecerles a todas las pacientes. Pero sobre todo si es una mujer con alto riesgo para estas anomalías es muy importante que ellas conozcan que existe esta prueba y saber dónde podrían acceder a ellas. Hay laboratorios que lo pueden realizar de manera independiente o bien el médico puede ofrecerles la toma de la muestra para mandarse a su procesamiento. Ya se procesa en México. Eso ha hecho que el precio de alrededor de unos 20 mil pesos ahora pueda estar costando la mitad. Y hay diferentes tipos de esta prueba. Hay una prueba que es como básica donde determina el sexo fetal y si existe la probabilidad de tener síndrome de Down risomía 18 y 13 hay otra prueba que es como un poco intermedia donde nos buscan perdón los 21 cromosomas y nos pueden dar el sexo fetal y otra donde aparte de eso nos busca enfermedades genéticas de las más frecuentes como el síndrome de George y esta sería la prueba completa. De acuerdo a eso lo que hacen los laboratorios es que entre más completa es la prueba es un poco más caro. Y bueno, pues también muchas veces las pacientes pues que tienen todo ese tipo de preocupaciones, dudas y angustias pues ya decía usted que esta prueba se realiza en edades tempranas pues en su experiencia y de acuerdo a todo esto con estos síndromes algunas de ellas decían pues a lo mejor que este bebé pudiera interrumpirse ¿en qué pacientes o cuáles síndromes quizás puedan ser tan graves como para que el bebé quizás no pueda continuar en su mamá y tenga que realizarse una interrupción del embarazo ya que son embarazos tempranos, ¿no? Claro, estas pruebas dan la posibilidad de considerar eso en algunos casos las pacientes nos preguntan ¿cuál sería el pronóstico para ese bebé en cuanto a su vida su calidad de vida los cuidados que puede requerir y en algunas ocasiones al ser estos padecimientos tan complejos y difíciles incluso de predecir ellas muchas consideran esta alternativa de la interrupción es una de las condiciones pues bueno que va de la mano de tener esta información temprana estas mujeres pues en realidad yo creo que para cualquier mamá es muy difícil pensar en la posibilidad de que nuestro bebé tenga alguna situación que le condiciona una vida diferente a la que nosotros tenemos el síndrome de Down condiciona y tiene tantos espectros que aunque el bebé el resto de él esté bien estructurado bien formado pues finalmente su vida va a ser distinta en realidad lo que lo que yo he observado en la práctica es que toda mamá que se le notifica que su bebé tiene alguna alteración son susceptibles de pensar en la interrupción de 10 9 porque consideran que la vida para ese bebé no va a ser justa que las condiciones de vida que tenemos en nuestra sociedad no están parejas para todos menos para una persona con discapacidad entonces muchas de ellas toman o consideran esta situación de interrumpir su embarazo sobre todo y cuanto y más el pronóstico sea más oscuro perdida este bueno y pues no sé si tenemos alguna pregunta mientras vamos teniendo preguntas a mí me gustaría nada más comentarles que si es muy importante que todas las mujeres sepamos de la existencia de las pruebas diagnósticas a lo mejor muchas ya no nos vamos a embarazar pero si tenemos una amiga algún familiar o a veces nos tocará ser abuelas y podamos tener la necesidad de acompañar con nuestra presencia a esas mujeres pues decirles que esto existe que a veces a nosotros como médicos nos toca ver pacientes que nunca les ofrecieron una prueba de diagnóstico que ellas desconocían que existían y que eso deberá de estar pasando cada vez menos porque conforme nosotros hagamos de estas estas charlas algo más constante será posible que hagamos que la información vaya pasando de boca en boca y permita que todos nuestros bebés mexicanos que estén por nacer hayan sido susceptibles de evaluarse antes de nacer eso impactará directamente en nuestra calidad de servicios de salud en la calidad de vida y en la manera en la que cuidamos a nuestras embarazadas entonces es muy importante que todos trabajemos como un equipo que seamos solidarias y que si en algún momento sabemos de algún lugar o de alguna posibilidad de que estas pruebas se puedan se puedan ir haciendo en algún laboratorio o hospital pues le comentemos a nuestra amiga nuestra compañera la vecina para que acceda a estos a estas pruebas y no tengamos la necesidad de de tener que llegar de manera tardía a un diagnóstico pues no tenemos ahorita ninguna pregunta hasta el momento y bueno pues sí pues yo quisiera que nos hicieras de hincapié de acuerdo a los diferentes trimestres del embarazo cuáles serían estas estas pruebas que necesitan realizar las mujeres embarazadas claro bueno primer trimestre tenemos oportunidad a tres pruebas diagnósticas la primera sería la realización del ADN fetal a la semana 10 la segunda prueba sería el que nosotros podamos realizar el ultrasonido de la semana 11 a 13.6 y la tercera prueba se realiza de manera simultánea este ultrasonido y es una toma de sangre donde realizamos marcadores bioquímicos la siguiente prueba a realizar sería alrededor de las 20 semanas se llama ultrasonido estructural y en este de manera conjunta una prueba que se llama marcadores bioquímicos del segundo trimestre o bien llamado cuádruple marcador y bueno esas serían las pruebas principales para diagnosticar anomalías estructurales cromosómicas o genéticas pues muchas gracias doctora este pues buenas noches agradecemos a todos su presencia en este espacio y pues los esperamos en nuestra siguiente sesión de educa conmigo gracias buenas noches buenas noches un saludo conmigo